Hola amigos, soy Dani de TodoAndroid.es y en este vídeo vamos a sacar de la caja y ver las principales características de un accesorio para nuestro teléfono móvil o tableta Esto va a ser lo que tenemos aquí en esta caja y no es otra cosa que un altavoz Bluetooth para poder escuchar música escuchar bien nuestra música la música que tengamos en nuestro teléfono escucharla en un buen altavoz como este y lo que vamos a hacer es sacarlo y ver de qué se compone lo que trae dentro de la caja y demás Bueno, deciros que de la marca DICE DICE Sound este análisis y sacado de la caja también unboxing, como lo llaman por ahí es posible a la web de accesorios y baterías y demás para tabletas y teléfonos la web MPExtra.com y bueno, vamos a empezar a sacarlo de la caja lo abrimos, quitamos las etiquetas cuatro etiquetas que tienen y aquí aparece ya nuestro altavoz Bluetooth aquí lo tenemos como veis un diseño súper chulo aquí tenemos los botones aquí van a ir el volumen teléfono subir y bajar en cuanto a canciones supongo bueno, lo iremos viendo ahora aquí tiene los pequeños soportes de goma y por detrás tiene para encenderlo o apagarlo un conector, un jack para conectarlo si queremos directamente por un cable y el mini USB pues para cargar la batería interna que trae el altavoz seguimos viendo que es lo que tiene la caja y dentro de la caja lo que viene es un cable pues lo que he dicho antes un mini USB USB para cargarlo y el jack to jack el jack este aquí y el otro iría a nuestro teléfono o tableta ¿vale? y por otro lado tenemos este cable que es mini USB aquí para cargar el el altavoz la batería del altavoz y el USB para conectarlo al al ordenador vemos que más está muy chulo el altavoz vemos que más trae la caja lo que trae es un pequeño manual un pequeño manual de instrucciones para utilizarlo es el modelo como podéis ver aquí modelo GP506 y bueno lo que podemos decir es que trae una batería de ion litio de 3,7 voltios que la capacidad que tiene lo veis aquí es de 900 aquí lo veis 900 miliamperios la carga el voltaje de carga de 5 voltios y la duración de la carga unas 3 horas máximo 3 horas el uso del altavoz vía bluetooth pues va a estar 4 horas y el uso del altavoz mediante el jack to jack el cable de audio va a ser de 5 horas vale pues la unidad tiene dos altavoces se ve aquí dos altavoces y un máximo de potencia de 3 vatios ahora lo que vamos a hacer es vincular el Samsung nuestro Samsung Galaxy S4 con el pure party bluetooth el altavoz este de DC Sound que estamos viendo analizando lo que vamos a hacer es vincularlo rápidamente por bluetooth bueno primero lo que tenemos que hacer es encenderlo aquí lo ponemos en un power on y se encienden todos los leds que tiene aquí arriba eso quiere decir que ya está preparado pues para intentar vincularlo ahora lo que hacemos es que nos vamos a nuestro Galaxy S4 o el teléfono móvil que sea esto en nuestro caso es el Galaxy S4 activamos el bluetooth y ya nos aparece aquí que hay una solicitud de vinculación de bluetooth desde GP506 que es precisamente nuestro amigo GP506 le decimos que vincular este dispositivo vale y el altavoz ya nos dice el tío es listo bueno la tía chavala es lista y nos dice que ya está vinculado y además lo vemos aquí lo vemos aquí conectado al teléfono y al audio y al contenido multimedia vale pues ahora aquí tenemos el Galaxy S4 y si tenemos música dentro le vamos a dar a una de las teclas que es la de la derecha y ya tenemos música directamente desde el altavoz vale aquí tenemos Down Up si le damos otra vez vamos pasando de canción en canción por todas las que tengamos en el teléfono bueno como veis por bluetooth podemos moverme las canciones por el mismo mando del altavoz y aquí bueno aquí el máximo de volumen que da el altavoz pero luego nosotros podemos darle volumen desde el propio teléfono como veis suena genial así que alucinando con el con el altavoz estamos ahora vamos a engancharlo con los lo vamos a conectar con el cable a ver que tal vamos a conectarlo con el cable el jack ahí está y ahora al teléfono teléfono aquí ya lo tenemos auriculares conectados y bueno nos vamos a la aplicación de música lo tenemos aquí tenemos la música y podemos saltar pero esta vez si lo tenemos que hacer desde el teléfono vale así que como veis y aquí igual nos movemos por el volumen podemos aumentar el volumen claro del propio teléfono y el del altavoz altavoz al máximo que lo tenemos así que pues nada que decir de este de este accesorio para nuestro teléfono porque es la caña la verdad que un teléfono que va muy bien teléfono un altavoz un altavoz que va muy bien y que da pues una potencia pues la realmente buena y una calidad muy muy buena así que recomendarlo totalmente porque nos ha nos ha encantado el pequeño altavoz para bluetooth y también para para contarlo por jack así que amigos pues espero que os sea útil que os haya sido interesante el vídeo y bueno nos vemos en el siguiente hasta la próxima nos vemos en el próximo Gracias.